Los mayores de la residencia María Espinosa de los Monteros Vitalia disfrutaron con la actuación musical prevista en la tercera semana del Mayor de Isdabe, que sigue desarrollándose con gran éxito de participación. El artista Rafael Donoso, cantante de Copla, deleitó a los residentes de este centro geriátrico con su actuación. También se ha celebrado una marcha saludable por las calles de la Barriada, en la que han participado los usuarios de las tres residencias, con salida desde el centro SAR. La organización ha contado con la colaboración del Centro de Salud de San Pedro Alcántara cuya enfermera de enlace destacaba los beneficios que aportan a los mayores este tipo de actividades, tanto desde el punto de vista físico como del emotivo. Y el beneficio, sobre todo, la parte cardiovascular les viene muy bien y también la parte afectiva y cognitiva, sobre todo los abuelos que están en silla de ruedas, porque participan en algo, contribuyen con el resto de los compañeros a una actividad del centro, entonces les viene muy bien, tanto física como psíquicamente a los abuelos. Por el momento, la tercera Semana del Mayor se está desarrollando con una buena participación. Los usuarios de las residencias agradecen cualquier acto que les permita participar y salir de la rutina diaria. El hecho de salir, de hacer algo distinto a ellos les da vida, les cambia la cara, entonces lo valora mucho. Por poco que parezca, para ellos es mucho. La Semana del Mayor continuará en Isdabe hasta el viernes. Este miércoles está previsto un espectáculo musical de la Escuela Taller Estepona Ecotradicional y una representación teatral con el Grupo Municipal Farándula. El jueves será una jornada de convivencia en el paraje del Juanar y el viernes tendrá lugar la clausura y un taller de relajación.